Creo que no es mi letra. Es una letra cogida de un fanzino de antipsiquiatría y de salud mental, de enajeados. Y son textos escritos por usuarios y víctimas de su propia enfermedad y del sistema salud mental. Y bueno, es un pequeño homenaje a este colectivo de han olvidado. Noche siempre monocolor. Es evidente que quieres que me muera. Lo haces bien, lo haces bien. Estranos cumbidos, leones deshidratados, llorando de miedo. Los espejos siempre se encargaron de mentirnos. El corazón y la fe parece, parece, parece. Que el siguiente golpecito seco se puede enviar. El solo, el solo, el solo moriría sonriendo. Moriría sonriendo. Sonriendo. Moriría sonriendo. No te voy a molestar. Y para que salp salt quilo. Solo eso. Solo eso. Solo eso. Banco sin nada. Muridos, hermanos, cicatrizados Gracias